Bueno, pues aquí seguimos y acá hay más cuadros. Vamos a ver qué cuadros tiene. Como les decía, esa es la casa... Gameros. Por la quinta, Gameros. Oh, mire este cuadro qué bonito. ¿Eh? Pura arte. Arte de Chihuahua. ¿Eh? Este está así como en dimensiones. Oh, está muy bonito. Estos cuadros. ¿Tiene tiempo pintando? Un poquito, pero igual de cortesía ahorita se va a llevar un retrato. ¡Anda! ¿Cómo que un retrato mío? Sí. Oh, usted hace así retratos. Bueno, más. Qué bien. ¿A qué edad empezó a pintar? Cuando me llevaba mis nalgadas por rayar las paredes. Ajá, rayaba las paredes. ¿Cómo se llama usted? Jesús Sandoval. Jesús Sandoval. Lo grabo, ¿eh? Señor Jesús Sandoval aquí. Presente. Aquí grabándolo para que vean este... Desde pequeño. ¿Eh? Traía ya... ¿Cómo se llama su canal? Ah, los hermanos Rodríguez. Ahorita se lo busco. Se lo busco porque hay muchos y... Pero aquí venimos a grabar aquí en la ciudad de Chihuahua. ¿De dónde son? Yo soy del estado de Kentucky, pero aquí... Aquí vengo paseando y ando grabando y... Y es bueno que sepa la gente que aquí donde está la... Calle Bolívar, ¿verdad? Sí, la Bolívar y su cuarto. Donde está la Quinta Gameros. Donde está la Quinta Gameros. Aquí queda enfrentito a la Quinta Gameros. Pues están estos cuadros que son pura arte. Muy bien. Excelente, excelente. ¿Y como qué precio tiene el de... Este? ¿Dos mil? Sí, casi todos. Este de... ¿Es Jesús? ¿Es Jesús? No, el del cuadro. ¿Eh? Salió muy bonito. ¿Eh? Ah, ¿eh? Lo que tiene este que te sigue en la vista. Y sí que sí. Tiene su... Tiene su magia este cuadro. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Este sí está maravilloso. ¿Y qué cuesta ese? ¿También? ¿Con dos mil? No, pues no está mal. Están hechos a... Base de óleo. Y tela también, ¿verdad? Sí. Un arte. Muy bonito. Pues muchas gracias por compartirnos. El, ¿verdad? Yo, yo, yo... Pues... ¿Verdad?